Se da la partida de la quinta del programa, justo al darse la partida, ha caído la aprendiz Laura Salcedo del número uno, Cuickler. Inmediatamente Dulce Alimeña toma la punta, avanza todo o nada para igualar y dominar. Va quedando en la punta todo o nada. En el segundo lugar Dulce Alimeña, en el tercer puesto, muy cerca se ubica Tequila Blue. En el grupo marcha Remolcador, más atrás Nabuco, luego lo viene haciendo inédito. Se acercan al poste de los últimos 1.400 metros, en la punta marcha todo o nada. En el segundo lugar a dos cuerpos Dulce Alimeña, a dos cuerpos pasando por dentro inédito. En el cuarto lugar muy cerca Tequila Blue, en el quinto puesto por la balanda Manos Gabor, más atrás marcha el gran favorito Nabuco. A continuación ha quedado Puerto Madero, ingresaron al poste de los últimos 1.100 metros. Va avanzando Dulce Alimeña por el centro de la pista para igualar y dominar. Dulce Alimeña quedó en la punta, en el segundo lugar mejorando Tequila Blue. En el cuarto lugar por dentro todo o nada, en el cuarto lugar inédito. Quinto castigado Manos Gabor, luego lo hace Nabuco, más atrás Remolcador y Puerto Madero. Se acercan al poste de los 1.700 metros y es Dulce Alimeña la que marcha en la punta. Dulce Alimeña adelante, en el segundo lugar lo hace por el lado de afuera Tequila Blue. En plena curva, en la punta Dulce Alimeña, en el segundo lugar Tequila Blue y el que mejora por fuera es Nabuco para pasar al tercer lugar. En la recta final, Dulce Alimeña es la que marcha en la punta, lleva tres cuerpos de ventaja. Nabuco va pasando al segundo lugar, faltando exactamente 150 para la meta Dulce Alimeña en la punta y sigue avanzando Nabuco por fuera. Faltan 80 Dulce Alimeña por dentro, Nabuco que lo hace por el lado de afuera. Faltan 30, va dominando Nabuco, Nabuco por fuera Dulce Alimeña por dentro, llega a la meta. El tercer puesto para Mago Gabor, el cuarto lugar para Remolcador, luego Tequila Blue. Más atrás finaliza, inédito, a la continuación Puerto Madero, todo o nada. Gana la quinta carrera del programa, el número 8 Nabuco, con una monta de Martín Chuan. Gana la quinta carrera del programa, el número 8 Nabuco, con una monta de Martín Chuan. Gana la quinta carrera del programa, el número 8 Nabuco, con una monta de Martín Chuan. Gana la quinta carrera del programa, el número 9 Nabuco, con una monta de Martín Chuan.